cuantificadores y silogismos hola bienvenidos hoy vamos a ver el tema de cuantificadores y silogismos que son los cuantificadores los cuantificadores son símbolos utilizados para indicar o qué tipo de elementos cumple con cierta propiedad los que se usan en la lógica de predicado son el cuantificador universal y el existencial vamos a realizar algunos ejemplos el cuantificador universal se lo simboliza con este símbolo y al existencial con este símbolo con una e de esta manera vamos a simbolizar el cuantificador universal generalmente se utiliza para las palabras para cada cada para todo cualquiera entonces vamos a ver ejemplos del cuantificador universal y luego del existencial primero para todo x x es mayor a 5 que 5 como simbolizamos esto para todo x x es mayor que 5 miren este ejemplo cada uno es sabio miren como simbolizamos cada uno para todo x significa la palabra s sabio es x ok vamos a analizar más ejemplos vamos a analizar más ejemplos nada cambia para todo x para todo x nada cambia miren la particula negación miren la particula negación afecta en este caso al predicado no cambia nada cambia cambia bien vamos a ver otros dos ejemplos ningún hombre es inmortal ningún hombre es inmortal como simbolizamos para todo x existe un x que es hombre entonces no es inmortal de esta forma y como quedaría todo hombre es mortal bueno todo x existe un x que es hombre y que es mortal miren serían las dos formas de simbolizar esta oración vamos con otros dos ejemplos y pasamos al cuantificador existencial no toda hierba es fresca no toda la hierba es fresca no todo miren está negando el cuantificador no todo si existe un x que es hierba entonces es fresca miren ok bien vamos con el cuantificador existencial a realizar ejemplos existe un numero real mayor que cero aquí vamos a utilizar la palabra ya existe que hay por lo menos uno existe un numero real mayor que cero entonces la simbolización existe un x tal que x es mayor que cero si miren esta es la forma de simbolizar existe un numero real mayor que cero algo es verde como simbolizamos existe un x tal que ese x es verde algo es material existencial existe un x si donde x es material ok entonces la forma de simbolizar con el cuantificador existencial existe al menos un ave que tiene cuatro patas vamos a colocar este ejemplo este es mas importante existe al menos un ave que tiene cuatro patas como simbolizamos como simbolizamos existe existe entonces existe un x o lo existe al menos un ave x es un ave y tiene cuatro patas miren sería la forma de simbolizar existe un ave donde x es un ave y tiene cuatro patas vamos con un último ejemplo algunos mamíferos son carnívoros como simbolizamos existe un x tal que x es mamífero y son carnívoros no es cierto quedaría de esa manera con el cuantificador existencial bien vamos a ver otro tema importante que es el silogismo los silogismos son enunciados donde luego de haber definido ciertas proposiciones o reglas se concluye necesariamente otra proposición diferente ok es decir vamos a tener dos proposiciones o tres proposiciones que va a ser la información y nosotros tenemos que llegar a una conclusión en el silogismo utilizando algunas reglas vamos a utilizar unos ejemplos bien cada número entero cada número entero es es número real cinco es un número entero por lo tanto por lo tanto o por tanto cinco es real bien como simbolizamos esto para cada x para cada x existe un x que es entero entonces ese número va a ser un real en la primera premisa la simbolizamos con pr o p la segunda premisa será cinco es un número entero como simbolizamos entero es el número cinco y la conclusión o lo que tenemos que nosotros llegar es que cinco es un número real tenemos que concluir y vamos a utilizar una regla que es que es utilizando el siguiente teorema miren vamos a utilizar la exclusión universal es decir a reemplazar los valores dando valores aquí para eliminar el cuantificador 5 si entonces r5 que utilizo exclusión universal en la regla número 1 o en la línea número 1 y le doy al valor x el número 5 esa es la forma de simbolizar si reemplace aquí para eliminar el cuantificador universal reemplace con un número le di el valor 5 a esta parte al momento en que yo reemplazo si miren elimino el cuantificador universal por lo tanto me queda e5 entonces r5 ahora si voy a utilizar voy a borrar esta partecita para poder hacer la conclusión bien vamos a utilizar entre poniendo ponens si que son las reglas número 4 que sería r5 miren poniendo ponens entre 2 y 3 ok entonces sería esta la regla bien vamos a hacer un último ejemplo y con eso terminamos para poder entender la parte del silogismo bien vamos a ver un último ejemplo ya les voy a dar la simbolización para todo x px px entonces ax la segunda proposición sería pl bien tenemos las preposiciones aquí muy bien para yo eliminar aquí el cuantificador y poder utilizar utilizaba la exclusión universal si en esto utilizo la exclusión universal en la línea 1 y le voy a dar el valor de l si para poder utilizar entonces pl entonces al miren el cuarto paso a través del modo el poniendo ponens entre 1 y 3 me quedaría al poniendo ponens entre 1 y 3 ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos la conclusión que hemos llegado ¿si? bueno esto esto es todo con lo que respecta al tema de cuantificadores y silogismo nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias